Como perro de taquería saliendo del metro en la Ciudad de México, así le dijeron que se veía a Jackie Bracamontes cuando estaba participando en el certamen Miss Universo. Detrás de esa imagen hay una muy triste historia, ya que la propia Jackie aseguró que Lupita Jones siempre la tenía con hambre. A finales del año pasado pudimos ver cómo el nombre de Lupita Jones se hizo tendencia, después de que varias exreinas mexicanas señalaran los tratos tan malos que vivieron por parte de Jones. Sofía Aragón, Daniela Leal, Lucelena González, Cintia de la Vega, Elena Lizárraga son algunos de los nombres quienes hicieron fuertes revelaciones acerca de su experiencia. Al lado de la primera Miss Universo 1991, ellas dijeron que no solamente se vieron afectadas por Lupita, sino por su novio y hasta el hijo del ex Miss Universo. Después de las declaraciones de Sofía Aragón, como hilo de media se vinieron demasiados señalamientos y Lupita Jones por supuesto no se quedó callada. Ella calificó a muchísimas de las participantes que han pasado por su escuela de ser unas malagradecidas. También dijo conocer la historia negra de cada una de ellas, mencionando que todas serán seguras de sí mismas, que tomaban muchísimo, que consumían quién sabe qué tantas cosas y hasta más. Quien recientemente recordó lo difícil que fue su paso al lado de Lupita Jones fue la conductora y actriz Jacqueline Bracamontes. Ella saltó a la fama en el año 2000, tras haber ganado el certamen Nuestra Belleza Jalisco. Para el 2001, ella se coronó como la mexicana más hermosa, al entrar en Nuestra Belleza México, previo a la participación en el certamen Miss Universo. Jackie Bracamontes contó que el estar bajo la supervisión de Lupita Jones fue súper difícil. En una entrevista, Jackie confesó que Lupita la tenía bajo un régimen alimenticio, tan fuerte que incluso puso su vida en un hilito. Ella perdió peso rápidamente, a tal grado que Jackie pedía que le cambiaran la dieta, pero siempre se lo negaban. Tan solo imagínate, a Jackie Bracamontes no le dejaban comer limón, ya que este es un alimento que abre el apetito. La dieta que tenía Jackie Bracamontes era tan fuerte, que en ese momento que medía 1.70, solamente pesaba 52 kilogramos. El contratiempo mayor para Jackie Bracamontes era desfilar en traje de baño, ya que a ella no le gustaba cómo se veía, ya que se le notaban muchísimo las costillas. Esto le causó demasiado malestar e inseguridad. Aún así, la actriz y conductora se sentía muy ilusionada. Ella pensó que con todo esto podría llegar a ganar Miss Universo, y que al final todo valdría la pena. El camino para Jackie Bracamontes no fue nada fácil. Esto le causó un enorme malestar mental. Cayó en una gigantesca tristeza. Y hasta este momento, nadie le ofreció ayuda para poder superar lo que ya había vivido. Jackie confesó que al día ella tomaba 18 horas de clase. Unas dietas súper estrictas. Y además de todo, tener que soportar el carácter de Lupita Jones. ¿Y todo para qué? Para que ni siquiera pudiera llegar a la final. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, no te olvides de ver este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.